Bueno, veamos qué me mandaron ustedes para hacer el verdadero o falso. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, muchos de ustedes a través de las redes sociales me pidieron que organizáramos un video de verdadero o falso. Así que hicimos como siempre, lo sometimos a votación y la mayoría dijo que sí. Así que este es el video donde voy a estar leyendo todo lo que ustedes me mandaron y respondiendo verdadero o falso. Vamos a comenzar. Bueno, muchos de ustedes me pidieron que no mencionara sus nombres en los comentarios, no sé bien por qué. Así que no los voy a mencionar, solamente voy a leer lo que me escribieron y voy a decir verdadero o falso. Así que bueno, arranquemos. En el psicoanálisis lacaniano no se usa de ningún modo la contratransferencia. Verdadero, me parece. Por lo menos en la propuesta de Lacan, por lo menos en la propuesta inicial de Lacan, en los primeros momentos de Lacan, Lacan suele ser muy crítico con la noción de contratransferencia, que, dicho sea de paso, era una noción que estaba en auge en el mundo kleiniano de la IPA en ese momento. Y de hecho, por ejemplo, en un texto como Intervención sobre la transferencia, Lacan define la contratransferencia como la suma de prejuicios, de pasiones y de ignorancia de parte del psicoanalista. ¿No se debe hacer interpretaciones sobre la transferencia? Bueno, esto depende mucho del marco teórico, ¿no? Porque, por ejemplo, para el marco teórico kleiniano es fundamental el análisis y la interpretación de la transferencia. Casi les diría que es el punto central dentro del dispositivo. De hecho, Freud, en el epílogo del caso Dora, justamente dice lo contrario. Dice que hay que interpretar la transferencia antes que la transferencia funcione como un obstáculo para ese tratamiento analítico. Entonces, entre que funcione como un obstáculo y funcione como una herramienta, la clave para ese paso es precisamente la interpretación. ¿El psicoanálisis busca la esencia de cada persona? No, yo diría que es falso. Sobre todo porque, bueno, a partir de la propuesta de Lacan y demás, hay todo un problemón con el tema de la esencia, ¿no? ¿Qué sería la esencia de la persona? Pero me parece que el psicoanálisis en términos generales, ustedes saben que siempre esta generalización, yo les propongo no hacerla, pero el psicoanálisis en términos generales, lo que trata de hacer es de resolver los conflictos inconscientes que aquejan la vida de una persona, por ponerlo en términos muy generales, lo que en cada teoría signifique conflictos inconscientes, ¿no? Así que no, yo diría que es falso. ¿El psicoanálisis solo puede subsistir si al menos aspira a la cientificidad? No, falso. Me parece que el psicoanálisis ha subsistido muchísimo tiempo sin tener prácticamente ninguna relación con la ciencia, incluso como rechazando la postura de la ciencia. Si bien Freud sí trató de emparentarlo con la ciencia, Lacan también, el psicoanálisis ha subsistido mucho tiempo sin relación con la ciencia. Y además creo que hay un montón de prácticas en la sociedad moderna, moderna, moderna me refiero en el sentido de la ciencia moderna, que no son científicas y que aún así son prácticas sumamente válidas, ¿no? Que no, que no, o sea, no científico no me parece peyorativo en este sentido. Así que, falso. ¿Es verdad que es difícil dar clases en la universidad? Bueno, esta es una pregunta, lo voy a transformar a afirmación para poder decir verdadero o falso. ¿Es difícil dar clases en la universidad? ¿Es verdadero y falso? O sea, por un lado tiene el desafío para nosotros de introducir nociones del psicoanálisis que en realidad son sumamente básicas y hay que enseñarlas desde el principio. Así que eso quizás puede llegar a ser un desafío, puede llegar a ser difícil. Por otro lado, eso mismo también es una gran ventaja, ¿no? Es decir, que uno está hablando con gente que viene desde otro punto de vista o que nunca había escuchado esto, para los cuales esto es sumamente novedoso. Entonces surgen preguntas mucho más ricas y mucho más frescas que las que uno a veces escucha de gente que ya sabe mucho del psicoanálisis. ¿Lacán es más importante que Freud? ¿Habría que ver en qué sentido? Yo en términos generales diría falso. O sea, no entiendo por qué un autor sería más importante que otros autores. Y aparte, yo diría dentro de la historia del movimiento psicoanalítico, digamos, quizás Freud por ser el pionero tiene un poco más de importancia. Pero en términos generales diría que no. O sea, no creo que haya un autor que sea más importante que otros en la historia del movimiento. Yo sé que hoy hay mucha gente que critica mucho a Freud dentro del mismo psicoanálisis y sostiene un poco esta idea, ¿no? Como que Lacan es mucho más importante que Freud. Pero a mí me parece falso. ¿Para Lacan no existe lo reprimido bajo ninguna circunstancia? Sí, yo creo que cuando Lacan trabaja las nociones freudianas y las invierte un poco y hace todo este movimiento que tantas veces hemos hablado, al usar el tema del lenguaje ya no puede pensar lo reprimido en los términos de eso que yo sabía y después dejé de saber, ¿no? Porque el problema del saber que maneja Lacan es un saber no sabido desde el principio. Entonces, no es estrictamente reprimido. Así que yo diría que esto es verdadero. Es... Uy, esto está buena. Es el psicoanálisis... Bueno, otra vez. Está puesto en pregunta. Lo voy a... Lo voy a traducir a afirmación. El psicoanálisis es heteronormativo. A mí este tipo de generalizaciones me parecen un poco peligrosas sobre eso, porque ¿qué sería el psicoanálisis? ¿No? O sea, ustedes... Hace poco leí el libro de Jorge Reiter e hizo unos comentarios al respecto. Me pareció un libro sumamente interesante. Ahora, decir que todos los psicoanalistas son heteronormativos o que la teoría psicoanalítica es heteronormativa, yo preguntaría, bueno, ¿cuál teoría? ¿La de Freud, la de Klein, la de Winnicott, la de Bion, la de Lacan? No sé. Seguramente hay algo de heteronormatividad en el psicoanálisis. Ahora, decir que el psicoanálisis es heteronormativo me parece falso. Ningún concepto de Freud es utilizable por los lacanianos. Falso. Falso. Absolutamente. La mayoría de los conceptos de Freud son utilizados por los lacanianos, solo que algunos sufrieron algunas modificaciones que produjo Lacan en esos conceptos. Pero casi todos los conceptos de Freud, menos algunos, como por ejemplo, que mencionamos recién, y algunos otros, la gran mayoría creo que son utilizables. Los analizantes psicóticos no pueden hablar en el diván. Bueno, esta es una idea muy interesante. Es una idea que data de mucho tiempo atrás. Me parece que tiene que ver con una noción de qué es la psicosis y cuál es el problema en la psicosis. O sea, yo creo que aquellas personas que piensan que el problema de la psicosis es que está en demasiada relación con la fantasía y poca relación con la realidad, dicen este tipo de argumentos precisamente porque el diván favorece la asociación libre. O sea, favorece, como diría el viejo Freud, la observación de las fantasías. Entonces, claro, de ahí viene la idea de que es como si ustedes lo empujaran a observar cada vez más sus fantasías justamente cuando ese es su problema. Si esa es tu noción de psicosis, probablemente vayas a pensar que el diván puede hacer que la gente se brote. Pero creo que con otras formas de pensar la psicosis, para nada. O sea, los pacientes psicóticos hablan. Hay que ver, hay que ver, ¿no? Porque hay como una noción muy antigua de que psicótico significa un paciente muy grave, internado, delirando, corriendo desnudo por el hospital. Y eso sí, ¿no? Pero no es el único tipo de psicosis como lo entendemos hoy en día. Entonces, bueno, cuando eso cambia, también cambia la función en el diván. ¿Es necesario tener un curso superior para ser analista? Bueno, ahí la señora Melanie Klein te diría que para nada, ¿no? Una de las críticas que se le hizo a Klein era justamente que no era médica y que, además de ser mujer, por tal no podía ser psicoanalista. No, yo pienso que no, para nada. Me parece que el psicoanálisis es una disciplina que puede ser abordada por gente que tenga diversos intereses, ¿no? Y, al fin y al cabo, también tiene, el psicoanálisis como tal, también tiene varias aproximaciones, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no es únicamente la clínica psicoanalítica. También en el siglo XX se han hecho distintas aproximaciones artísticas, sociales, sobre el psicoanálisis, que, bueno, hace que pueda ser un área de interés aunque uno no tenga un curso superior. A ver, ¿el psicoanálisis es una militancia? Uy, qué buena pregunta. Para mí que es falso, digamos. A ver, es verdadero que muchas veces uno escucha a psicoanalistas y parece que son militantes, incluso militantes políticos, ¿no? Militancia de algún partido político. Defendiendo el psicoanálisis, peleando contra los que no son psicoanalistas, tratando de hacer del psicoanálisis una especie de causa, ¿no? Como se llamaba una de las escuelas de Lacan, de la causa freudiana. Yo en ese punto pienso que la verdad que no vale la pena entrar en esa situación. Me parece que el psicoanálisis es una disciplina rodeada de muchas otras disciplinas y puede interactuar con esas disciplinas, disentir con esas disciplinas, pero no creo que sea bueno, no creo que sea saludable hacer una militancia del psicoanálisis porque la militancia muchas veces se relaciona con el fanatismo, ¿no? Y el fanatismo a veces tiene que ver con una incapacidad de poder ver los errores de lo nuestro también. Y el psicoanálisis no es perfecto, para nada. Y tampoco tendría por qué serlo. La aspiración de que algo, para ser bueno, tiene que ser perfecto, es una fantasía neurótica. Bueno, esta es más bien como una pregunta. A ver, ¿te fue difícil al principio establecer un alto y separar la vida personal de lo que te dedicas, que es el psicoanálisis? La verdad que no, falso. Yo, viniendo de una tradición relativamente más ortodoxa, como por ejemplo yo diría la kleiñana, todo lo contrario. Si en algo nos habían entrenado muy bien, era en separar la vida personal del trabajo en psicoanálisis. Lo que realmente fue para mí un desafío fue integrarlo un poco más. Es decir, no tenerlo tan estrictamente separado. Separado. Ustedes piensen que a nosotros en la universidad, para que se imaginen, nos enseñaban que si un paciente llegaba al restaurante donde nosotros estábamos, nos teníamos que levantar e irnos. Si nosotros llegábamos a un espectáculo de música y cuando entrábamos veíamos que había un paciente, nos teníamos que ir. Si veíamos un paciente, no era bueno vivir, me acuerdo que nos decían tampoco, no era bueno vivir cerca del consultorio porque tal que un paciente un día nos veía caminando mientras íbamos al supermercado. Así que bueno, ustedes imaginarán que ya nos habían instruido en separar muy bien nuestra vida del ámbito analítico. Para mí el desafío fue integrarlo de una forma un poquito menos paranoide. En algún momento, es una pregunta, pero también lo traduzco porque está buena. En algún momento se le da el alta del tratamiento a un paciente en caso de que vaya por un conflicto específico. Esta es una idea reinteresante, reinteresante. No hay una respuesta general, no sé si es verdadero o falso. No creo que haya una respuesta general, pero es un tema muy interesante para pensarlo. Es decir, tiene que ver con el fin de análisis. Y ahora que lo preguntabas, me hace acordar a un pasaje de un texto de Miller, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero es el primer capítulo de un libro de Miller que ahora que venga a la mente se los voy a recordar. Donde Miller dice que en realidad nosotros hablamos mucho sobre el fin de análisis, pero hay muchas formas de terminar un análisis. Y casi nunca tienen que ver con el fin de análisis. A veces la gente simplemente deja de venir. A veces la gente se siente bien y deja de venir. A veces la gente se siente mal y deja de venir. A veces la gente te plantea, mirá, la verdad es que ya no tengo más intención de seguir viniendo. A veces uno le da la sensación de que ese análisis ya no está avanzando. Entonces también se lo puede decir a un paciente. Yo creo que el pudor que se genera con la idea de dar el alta es este pudor que a veces tienen los psicoanalistas de quedar como en un lugar de poder. De decir, bueno, soy yo quien dice cuándo este tratamiento se termina y cuándo no. Yo siento que analistas muy reconocidos como Freud, como Klein y Lacan no tenían ese pudor y eso les permitía obrar más libremente, incluso en situaciones como dar el alta. Así que yo diría que puede ser verdadero. El análisis didáctico debe ser diferente a un análisis habitual. Uy, verdadero. Vamos a arriesgarnos acá. En este punto coincido un poco con Lacan. Digamos, todos los analistas en la historia del movimiento han pensado que el análisis didáctico no tiene que ser igual que un análisis normal, digámoslo. Como dice acá, un análisis habitual, el análisis personal de alguien. Originalmente se creía que porque uno además de analizarse aprendía, ¿no? Entonces, por ejemplo, los analistas didácticos te decían, bueno, mira, este es el complejo de DIPO, esto es una resistencia, ¿no? Como que mientras uno se analizaba le enseñaban un poco los conceptos teóricos del psicoanálisis aplicados a la clínica. Yo no creo que esa sea la razón, pero sí creo que el análisis del analista necesariamente tiene que alcanzar un punto distinto al del análisis de un paciente que no se vaya a dedicar al psicoanálisis. Y voy a tratar de aclarar en qué sentido lo digo. Yo creo que con que una persona pueda resolver los conflictos que lo hacen sufrir, es decir, pueda establecer su vida de una forma distinta, donde ya no tenga tanto sufrimiento neurótico, me parece suficiente. Yo ahí me daría por bien servido. Ahora, el análisis de un analista no, porque el riesgo que uno corre es justamente que cuando el analista, este analista en formación, ¿no? O este analista en análisis, logra resolver ese conflicto de alguna forma en particular, pueda quedarse con la idea de que así se resuelven los conflictos. Entonces después pueda ir con sus pacientes cuando atienda, haciendo algo mucho más psicológico. Es decir, como yo descubrí cuál es el camino para dejar de sufrir, te lo voy a enseñar y te voy a guiar hacia ese camino. Entonces, para mí el análisis de un analista tiene que avanzar todavía más de la solución del conflicto, avanzar todavía más del problema de la resolución del sufrimiento neurótico, y llegar necesariamente hasta el punto de lo que llamaríamos la castración del otro. En el sentido de que no hay una forma correcta de vivir, no hay una forma mejor de vivir que otras, y que en realidad lo que se pueda producir en el dispositivo clínico tendrá que ver con una forma particular de resolución del problema neurótico. Pero que esa forma particular después no es válida y no es útil para que él vaya a imponérsela después a otros pacientes. Así que bueno, yo ahí diría verdadero. El otro no existe. El otro no existe. Sí, verdadero. Yo sé que últimamente se ha armado mucho revuelo con este tema, y que hay muchos colegas que no están de acuerdo. Qué sé yo. Para mí es un elemento dentro de la teoría de Lacan. Tampoco lo haría demasiado. Yo sé que a los lacanianos justamente les generan algunas cosas. Pero bueno, eso está propuesto en la teoría de Lacan. Lacan dice, no hay tal otro. Si bien todos los fenómenos del lenguaje siempre requieren la suposición del otro, que es lógico, para poder hablar, piensen que ustedes, o sea, digamos, para poder hablar, no puede ser que nosotros nos mantengamos en el mismo nivel. Es decir, estoy yo y están ustedes acá. No podemos usar un lenguaje que no sea común si no hay una terceridad que funciona como lugar del código. Ahora, que haya tal lugar, no necesariamente. De hecho, Lacan dice, no hay tal otro. Sigo con otra más. Freud era drogón. Verdadero, un poco. Un poco sí. Verdadero. Vamos a decir que sí. Un poco, no demasiado. Los psicoanalistas se creen especiales. Verdadero. Yo siento que hay... No creo que se sientan especiales. Bueno, que nos sintamos especiales los analistas en tanto funcionan la sociedad. ¿No? Donde creo que deberíamos sentirnos quizás un poquito más especiales. Porque hay algo de nuestra función que puede hacerle bien al colectivo. ¿No? No desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Porque resolviendo problemas individuales también se logra una mejor colectividad. Si no, yo veo que se sienten muy especiales dentro de los grupos de analistas. O sea, dentro de los grupos de analistas se arman conflictos sumamente notables con respecto a la importancia de este analista. ¿Quién se analizó con quién? ¿Si este dijo no sé qué? ¿Si este es el favorito de este? ¿Si cuando este se muere va a quedar este otro? Eso ha pasado siempre en el story de movimiento y sigue pasando. Así que mi respuesta es verdadero. ¿Siempre se interpretan los sueños? Falso. No creo que siempre se interpreten los sueños. De hecho, en relación, por ejemplo, con Freud y su idea de interpretación del sueño seguido por los post-freudianos para mí ha decaído muchísimo cómo se interpretan los sueños o la frecuencia con la que se interpretan los sueños en el psicoanálisis kleiniano y todavía más en el psicoanálisis lacaniano. Así que yo diría que no necesariamente. Falso. ¿Se debería dejar de leer Pai 2 y leer Rodríguez Ponte? Falso. O sea, yo no creo que podamos decir quién tiene que leer y qué no se tiene que leer. No creo que nunca sea una buena idea decir tal cosa, no la lean. Eso no se lee. Porque ustedes saben que hay escuelas de psicoanálisis donde abiertamente hay analistas, hay ciertos autores que no se leen, no se dejan leer. Está prohibido leer. Yo no creo que sea una buena idea de decir que se deje de leer algo. La ventaja que tiene la edición de Rodríguez Ponte es que es una ventaja, es una edición sumamente bien hecha con un montón de esfuerzo y con un montón de trabajo. Entonces, el resultado es muchísimo mejor. Ahora, no necesariamente habría que dejar de leer la de Pai 2. Así que, falso. Hay responsabilidad subjetiva en cuanto al goce. El goce es individual. Si no, se cae en el cinismo. Bueno, a ver, hay dos preguntas. Digamos, hay dos afirmaciones. Hay responsabilidad subjetiva en cuanto al goce. El problema de la responsabilidad subjetiva es que es relativo. A ver, si responsabilidad subjetiva significa yo soy el culpable, ¿por qué eso significa responsabilidad subjetiva en el derecho jurídico? Yo soy culpable. Eso significa responsabilidad subjetiva. Entonces, yo soy, a diferencia de la responsabilidad objetiva, donde, por ejemplo, en el derecho civil, yo tengo que resarcir el daño que se generó aun cuando yo no sea culpable de él. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, si yo, saliendo del estacionamiento de mi casa, choco el auto del vecino. Ahí hay una responsabilidad subjetiva mía porque yo tuve la culpa del choque. a un ejemplo de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, mi gato salió por la ventana y le reguñó todo el coche al vecino. ¿Yo soy culpable de eso que pasó? No. Ahora, aun así, yo tengo que resarcir el daño. Entonces, hay que tener cuidado con esa cuestión. Entonces, si responsabilidad subjetiva significa yo soy culpable por ese goce, por supuesto que no. Ahora, si responsabilidad subjetiva significa aun cuando yo no sea culpable, los efectos de todo eso tienen que ver conmigo y si yo no hago algo como, por ejemplo, ir a análisis, ¿eso no se va a resolver? Por supuesto que sí. ¿Es el parricidio y el incesto lo fundamental en psicoanálisis? En nivel clínico, teórico y práctico. Bueno, buenísima afirmación. Yo diría falso. El parricidio y el incesto es fundamental en el psicoanálisis tal y como lo propone Freud en un nivel teórico. Ahora, lo que sí ves clínicamente y en un sentido práctico son modalidades simbólicas del parricidio y del incesto. O sea, lo que ves es algo en el orden de la traición, algo en el orden del padre como un elemento fundamental para destituir. Todo eso sí se ve muchísimo, se ve muchísimo. No en el sentido tan concreto como lo plantea Freud. Por eso la lectura un poco más simbólica que hace Lacan siempre me pareció mucho más interesante. ¿La metapsicología freudiana es individualista y ontologizadora? No sé, no estoy seguro si es verdadero o falso. El tema de la ontologización es un tema que surge con Lacan. Es una de las críticas que propone Lacan al modelo, no solamente de Freud, sino del todo, el cinco veces que vino después de Freud. Y en realidad, casi cualquier propuesta filosófica occidental a Lacan le parece ontologizadora. Así que por un lado sí, pero no tanto. ¿Es individualista? No, me parece que no. Me parece que esa es una cierta lectura que se ha hecho de Freud. La lectura, por ejemplo, que Lacan hace de Freud no es para nada individualista. Entonces, bueno, no sé si es verdadero o ni falso. Un poquito de cada uno. Foucault tiene aportes relevantes para el psicoanálisis. Verdadero. Me parece un autor sumamente interesante para pensar la historia del pensamiento. Y el psicoanálisis forma parte de la historia del pensamiento del siglo XX, así que es buenísimo para pensarlo. Freud fue un fraude. Parece un trabalenguas, ¿no? Freud fue un fraude. Falso. No sé, ¿en qué sentido? En el sentido de que, no sé, en el sentido de que alteró algunos casos clínicos en que contó algunos sueños diciendo que eran pacientes cuando eran de él. Sí, en ese sentido puede ser, pero hay que ver a qué nos referimos con fraude. ¿Se puede decir que Jung es parte del psicoanálisis? Y yo creo que en algún modo, de algún modo sí. O sea, es decir, hay lecturas del psicoanálisis que quedaron fuera del psicoanálisis por posicionamientos políticos. Jung es expulsado por Freud por algunas ideas que plantea que mucho tiene que ver también con la relación entre ellos. Entonces, yo no sé, si Freud hubiera estado vivo durante la propuesta de Lacan, probablemente lo hubiera expulsado también. De hecho, Lacan fue expulsado de la Internacional y nadie piensa por eso que no sea psicoanalista. No sé, esta es compleja, tampoco la voy a responder. ¿El psicoanálisis es una ciencia? Falso. No es una ciencia, aun cuando haya cercanías o lejanías, como decíamos recién, no podríamos decir que hoy en día el psicoanálisis es una ciencia. ¿Hay alguna certeza que Freud leía Nietzsche? Esta es una pregunta que es difícil de traducir, así que lo pongo así. ¿Hay alguna certeza de que Freud leía Nietzsche aparte de utilizar citas que insinúan eso? Sí, sí, yo, hay un libro de Michel Onfray donde están las citas, yo recapitulo algunas de las citas que proponen Freud del mismo Freud diciendo que había leído a Nietzsche en un texto que se llama Freud lector de Nietzsche que lo pueden encontrar en mi página, está en PDF para que lo descarguen. Y la última sería los posfroidianos odian a los lacanianos. Solamente para hacerlo más divertido vamos a decir verdadero. Los lacanianos son personas muy odiables, ¿no? O sea, para empezar lo que he escuchado yo de gente posfroidiana como crítica a Lacan en particular y a los lacanianos en general es este halo como medio snob que tienen los lacanianos, esta cosa como medio intelectualoide que siempre sostienen, haciéndose como los superiores y siempre rodeándose con este halo como de misticismo como de misterio. Yo lo que he escuchado es eso, o sea, mucha gente que critica a Lacan y a los lacanianos por ese punto. No sé si los odian como tal, pero hay que reconocer que cada escuela dentro del psicoanálisis tiene sus cosas y hay que reconocer que los lacanianos en general son personas bastante pedantes. Nada, verdadero. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, espero que se hayan divertido, les agradezco mucho por haber mandado todas estas afirmaciones para responder a este verdadero y falso. Espero como siempre sus comentarios acá abajo en el video y como siempre nos veremos en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!